Hola, hola, por aquí Valery y te tengo la combinación del día. Vamos a consumir uno de nuestros carbohidratos complejos. Mira por acá, utilizo esta medida, que sería un cuarto de taza de avena. Y le voy a poner agua, me queda un poco, así como bastante agua, le voy a poner canela, mira por aquí, canela, y le voy a poner un poco de sal, sal himalaya, aquí está, un poco, pero un toque, más bien para darle un poco de sal. Yo llego al microondas, y listo. Ahí está mi avena, si sabe con que te voy a acompañar, ahí te cuento. Ahí te cuento, le voy a poner este cereal, que tiene 16 gramos de grasa saludable, y 5 gramos de proteína, lo más bien es, lo voy a utilizar como grasa saludable. Tú le puedes poner pasas, le puedes poner nueces, le puedes poner mantequilla de almendra, que es muy rica. Entonces voy a utilizar mi envase azul. En este caso, yo utilicé el envase azul para la avena, porque está sin coser. Si la avena estuviera ya cocida, pues ahí yo hubiera utilizado el envase amarillo, que es el de los carbohidratos. Este es el de las grasas saludables. Entonces, ya cuando esté listo, le voy a poner. Esto tiene un conjunto de varias grasas. Mira, tiene hasta blueberry, tiene cinnamon, que más tiene, así te muestro. Tiene semillas de calabaza, de, tiene blueberries, cinnamon, sal, entre otras cosas, ¿no? Semillas, semillas de sony flor, sería de girasol, girasol. Entonces, aquí, esto está muy caliente, mira cómo queda, mira por acá. Y le voy a poner la grasa saludable y esa va a ser parte de mi desayuno. Así que, a disfrutar. Bueno, estamos comiendo súper rico en estas cuatro semanas. Lo único que estamos sacando, unas cuantas cosas. Estamos introduciendo más cosas. Estamos enfocándonos en comer variedades de vegetales, variedades de carbohidratos, de grasa saludable, de plantas, variedades para mejorar nuestra flora intestinal, para mejorar nuestra salud intestinal, ¿ok? Entonces, una de las cosas que hice para la comida de ahora es una combinación de vegetales. Por acá tengo zanahoria, tengo red bell pepper, tengo zucchini y listo. Y por aquí tengo tuna y tengo cebolla. Entonces, si te fijas acá, plantas tengo entre el zucchini, la red bell pepper, la zanahoria, la cebolla. Aquí hay cuatro tipos de vegetales. Y eso te va a ayudar muchísimo a consumir variedades. Y te vas a dar cuenta qué cosas te inflaman. Tienes que estar pendiente y chequeando cómo te vas sintiendo. Si tienes gases, si te sientes con diarrea o te sientes con constipación. Pero la constipación se te va a ir. ¿Por qué el estreñimiento? Porque estás consumiendo una gran variedad de vegetales y de frutas, ¿verdad? En el caso cuando nos toca tomar en nuestro shake o la fruta que nos toquen la semana, que son altas en fibra. Y la fibra es lo que te va a ayudar, pues, a limpiar acompañado, claro, de agua. Debes de tomar suficiente agua. La mitad de tu peso, tu peso en libras. La mitad de tu peso en onzas de agua, ¿ok? Entonces, ahora voy a desayunar. Como puedes ver, aquí voy a desayunar, mira. Esta es mi primera comida del día. Entonces, con el desayuno ya yo me tomé lo que eran las enzimas digestivas, ¿verdad? Exacto. Las enzimas digestivas yo me las tomé ya antes. O sea, 30 minutos antes del desayuno. Me tomé estas. Ahora, lo que me toca es tomarme los probióticos y prebióticos. Y se toma durante el desayuno. O sea, que te lo puedes tomar inmediatamente o menos. Tienes que esperar nada. Entonces, aquí voy. Yo no sé si ustedes son como yo que tengo que pensarlo bien antes de tragarme la... Antes de tragar la pastilla. Lo más suficiente hago para tragar. Pero nada, que tengan excelente día. Por aquí va Lili Tu Coach. Y si tú estás lista, si tú necesitas hacer un ajuste, mejorar tu salud intestinal, te estás sintiendo inflamada, con mucha regularidad, no sabes qué es, envíame un mensaje que ya nosotros vamos a iniciar otro grupo, ¿verdad? Para que te inicie con varias chicas y puedas pues estar al mismo ritmo. De todas maneras, estamos haciendo lo mismo. Cada quien tiene su plan dependiendo de sus metas y dependiendo del peso que tienen en el momento. Y... Pero pues, básicamente viene siendo como la misma reglaita. Lo que va a cambiar es la cantidad de alimentos en porciones, ¿ok? Pero vas a consumir todos los grupos de alimentos. Así que que tengan excelente día. Por aquí Lili Tu Coach. Hasta la próxima. Bye, bye.